y amigos de texcetera hoy tenemos el spark 7 pro otro móvil de tecno mobile una marca que aunque por estas latitudes no está conocida en asia lo es como pueden ver soporta 2g 3g 4g para los que tienen 5g en sus países pues les cuento que no es algo muy común en latinoamérica entonces por lo mismo no está soportado otras de las cosas interesantes que tiene el spark 7 pro es que tiene triple cámara la principal de 48 megapíxeles con la ayuda de inteligencia artificial algo que la marca llama super noche tasa de refrescos de 90 hertz lo cual es bueno no es lo más alto que hemos visto en el mercado pero es bueno el procesador tan conocido media tech hilio 80 5000 miliamperios hora de batería lo cual es buenísimo y bluetooth 5.2 en este caso hablan de una función de bluetooth ser que seguramente vamos a estar probando la caja es atractiva nada fuera de lo normal algo que podemos ver acá es que tiene 128 de rom o capacidad y 4 gigabytes de ram lo cual a priori parece bastante justo dado que los cuatro de ram en esta gama media bueno lo probaremos y 13 meses de garantía o sea 12 más 1 vamos a ver qué hay en el interior de la caja qué sorpresas nos ha mandado tecno mobile ups aquí tenemos esta cinta entonces la vamos a quitar rápidamente con nuestro cortador o bisturí entonces ahora sí podemos abrir la caja libremente bueno fíjense hablan de soñar y aquí vemos que hay una serie de goodies lo primero la herramienta para acceder a la sim y vamos a ver qué más hay aquí ya como en esta calle en esta gama es costumbre nos hablan de la garantía nos dan la documentación para el usuario y el bomber fíjense que acá de una vez nos damos cuenta que el eslogan por así decirlo del teléfono es dream entonces invita a los usuarios a soñar vamos a ver qué si la promesa del sueño se cumple o no que por ahora vamos a dejar esto de dream aquí ya sacamos la herramienta y fíjense el producto es el primerísimo primer protagonista nos hablan nuevamente de la cámara triple de 48 megapíxeles con inteligencia artificial el dot display cuando hablan del dot es generalmente el punch hole porque acá hay una cámara el procesador gilio media tech 80 el modo super noche y también parece que hay una captura a través de la sonrisa como ya lo habíamos dicho anteriormente los 5000 miliamperios hora vamos a abrirlo está bien bonito si un color que se llama azul alpes recordemos que también hay un negro magnético los nombres de esta gama siempre son súper interesantes también hay un verde espruz creo que que es abeto o un neón sueño bien interesantes los nombres aquí lo vemos un módulo de cámara bastante grande aquí hay algo que me preocupa y es que tiene un macro de dos megapíxeles y un sensor de profundidad de dos megapíxeles lastimosamente como ya lo he dicho en otros vídeos esto parece ser un set de cámaras tipo sticker en donde la marca le juega que entre más mejor y pues la verdad la única cámara que se ve bastante capaz es la de 48 megapíxeles pero tendremos que probarlo aquí está el lector de huella en la lateral tenemos los controles para subir y bajar el volumen el motor de encender o apagar parlante mono aquí algo que no nos gusta dado que la materia es de 5000 miliamperios hora que es grande imagínense lo que se va a demorar llenando la porque la entrada es micro usb 2.0 en estos y como dicen por ahí no invirtieron y seguramente el usuario se va a ver un poco afectado por eso además si se fijan el marranito de carga o convertidor es sólo de 10 watts entonces aquí pues falla para la marca yo sé que todas las marcas tienen que ahorrar y demás pero pues eso va a afectar la experiencia de uso los audífonos súper interesante que vengan un modelo muy parecido a los earpods de apple pero obviamente se sienten mucho más baratos los materiales de construcción más plásticos más básicos entonces no esperen mucho de los de los audífonos pero igual están incluidos lo cual es bueno precisamente para que no tengamos que gastar más en el momento de poner en funcionamiento la terminal bueno seguimos por acá dándole un poco de orden a las cosas le vamos a poner el bombero protector que se ensambla bastante bien y por este lado solamente tenemos la entrada nos toca quitárselo la entrada para acceder a la sim y al slot de expansión de memoria si existe vamos a ver bueno aquí si hay una sorpresa muy grata soporta dos nano sim y la memoria micro sd hasta de 512 lo cual es buenísimo por aquí es totalmente limpio aquí tenemos la cámara tipo poncho de 8 megapíxeles para selfies lo vamos a encender y efectivamente nos confirma que viene con android en este caso android 11 y recordemos que tecno usa una capa de personalización que se llama ios en este caso tengo entendido que corresponde a la 7.5 lo vamos a configurar y en breve el eslogan de la marca con su sonido una marca muy sonora y nos muestra que es ios lo vamos a configurar y en breve les contamos cómo nos van y aquí nos confirma android 11 ya volvemos efectivamente viene con ios versión 7.5.0 algo interesante nótese que después de configurar la cuenta de google tenemos las opciones precisamente desbloqueo en donde está el código el lector de huella que se encuentra acá y también reconocimiento facial lo cual para esta gama es supremamente útil después de configurado todo aquí tenemos el sistema ios tiene acá algunas cosas particulares como accesos directos y demás fíjense lastimosamente tiene pues un montón de bloatware un montón de aplicaciones preinstaladas que pues le ocupan espacio al usuario vamos a ver por ejemplo si las podemos borrar no lastimosamente no nos está dejando borrarlas vamos a ver si desde acá algo deja hacer no lastimosamente esta capa de personalización trae bastante bloatware que no deja eliminar así que pues tendremos que aprender a vivir con eso bueno por ejemplo alguna sí fíjense acá logré eliminar algunos juegos que no necesito y que no quiero tener ahí pero las otras al parecer son parte de ios y no se pueden eliminar fácilmente así que ios tiene algunas funciones especiales precisamente para acelerar los juegos para configurar los paneles como el que acabamos de ver en el modo de juego pues puedo poner cuáles juegos pueden por así decirlo quitar las notificaciones los mensajes y demás como los quiero recibir también para no volverme adicto me genera algunos recordatorios cada dos horas o el tiempo que yo quiera poner ahí como manejar los juegos por ejemplo al adicionarlos acá y demás opciones avanzadas como manejar el brillo las notificaciones también la red aquí puedo tener una especie de asistente en vídeo para mejorar la experiencia con las notificaciones puedo clonar aplicaciones que es algo que mucha gente tiende a preguntar puedo manejar también qué hacer con los contenidos sensibles cuando está el móvil bloqueado y varias funciones de accesibilidad como por ejemplo a nivel de los menús de traducciones de interacción por habla y demás ahora vamos a ver un poco también tiene un modo para niños para cuando se les da el móvil controlar sus hábitos digitales y también la parte de bienestar entonces acá se pueden poner controles parentales y demás vamos a ver un poco sobre las características del sistema bueno y algo que nos preguntaban es la capacidad recuerden esta es la versión de 128 gigabytes de rom con 4 de ram y como pueden ver acá el sistema acabadito de configurar sólo nos deja 130 gigabytes de 128 quiere decir que pues viene bastante preinstalado ahora vamos a ver un poco las opciones de la pantalla por ejemplo la tasa de refresco y fíjense que lo primero que hace es vibrar para mostrarnos que tiene una tasa de refresco de 90 hertz no es lo máximo porque ya hemos visto de 120 hertz y más en esta gama pero no está mal también la puedo configurar de 60 o que se actualice ella sola de acuerdo al contenido que estamos visualizando en este caso yo la voy a dejar al máximo para estas pruebas bueno y con esa batería tan grande que tiene el spark 7 pro vamos a ver cuánto pesa que es una de las preguntas que nos han hecho 214 gramos listo ahora lo que vamos a hacer es mirar el proceso de carga y para eso tenemos acá precisamente un cargador lo vamos a conectar usb 3 que en teoría nos debe dar toda la carga o toda la potencia que necesitamos y aquí lo que hacemos es con el cable incluido lo conectamos fíjense que con el tiempo el proceso de carga en usb tipo c va mejorando fíjense pasamos de 5.2 voltios a 1.76 amperios lo cual pues si mejora pero no descarga rápido debido al micro usb 2.0 bueno y ahora vamos a probar precisamente el tecno mobile spark 7 pro en asfalto 9 bueno algo que nos preocupa un poco es el sonido fíjense aquí queda el parlante entonces uno tiende a encajonarlo pero en general está respondiendo vamos a ver acá vamos en la segunda pista vamos a ver cómo se comporta y nótese logramos llegar también de primeros en la segunda pista o sea el rendimiento ha estado bien bueno y ahora vamos a ver precisamente el funcionamiento o performance multimedia la pantalla pues se ve bien pese a los ángulos de visión no está nada mal el volumen no es el más alto que hemos oído pero como les comentaba anteriormente lo único que nos preocupa es que tiene un solo parlante que puede llegar a ser encajonado de acuerdo a cómo se coja el smartphone podemos ver el brillo no es el mejor en exteriores así que pese a que le hemos subido todo el brillo lo tenemos acá en automático fíjense nos sigue pareciendo un poco insuficiente a nivel de las cámaras lastimosamente la predicción se cumplió la cámara principal funciona bien las otras dos son medio de adorno son tipo sticker o calcomanía pero vamos a ver precisamente los resultados de las fotos tomadas algo que podemos ver es que efectivamente detecta la interfaz qué tipo de objeto estoy enfocando y si se fijan no tengo dónde cambiar los lentes lastimosamente como lo decía anteriormente son cámaras que parecen tipo sticker porque ese macro y ese sensor de profundidad son bastante básicos vamos a ver qué tal salen las fotos porque recuerden que la pantalla no nos deja ver bien le falta brillo vamos a intentar hacer un macro otra cosa que notamos es que hay un delay o hay una demora mientras obturo y se toma la foto bueno y aquí tenemos el set de cámaras nótese la interfaz donde tenemos para grabar un vídeo corto estas son las opciones la interfaz de vídeo la interfaz de inteligencia artificial la de belleza la de retratos y la de supernoche que vamos a estar probando próximamente por ahora vamos a ver qué tal los retratos entonces aquí vamos a tomarnos un retrato a ver si hace efecto buque o qué y dentro de las opciones y las vamos a ver tenemos la grilla que es supremamente útil aquí podemos auto enfocar los ojos localización captura con un toque la marca de agua que se le puede poner a las imágenes que podemos ver la resolución 43 formato de 12 megapíxeles donde se llega hasta 3968 por 2976 o el formato un poco más amplio de 29 de 7 megapíxeles mucho más bajo que llega una resolución de 3840 por 1728 en este caso la vamos a dejar así un poco más amplio también podemos tener un temporizador para tomar las imágenes la captura por sonrisa y también usar el sensor de huella como si fuera un obturador vamos a probar el modo supernoche se toma su tiempo vamos a ver el resultado y ahora lo vamos a comparar versus simplemente el ai cam no te sé que aquí pues tomó más tiempo y obviamente lo que hizo fue aumentar la exposición vamos a ver la serie de filtros que hay precisamente en el modo ei fíjense bueno algunos como pueden ver hay que instalarlos otros vienen preinstalados no te sé con buena iluminación no está nada mal obviamente no podemos esperar los resultados de un gama alta porque pues no lo es es un gama media media o de entrada y esto se manifiesta por ejemplo en el en la velocidad de obturación y el enfoque con un poco de paciencia se logran cosas y resultados que pueden llegar a ser muy interesantes como por ejemplo fíjense el agua pero obviamente está terminal el spark 7 pro es más para fotógrafos aficionados sí que van a tomar una fotografía de vez en cuando en un paseo y demás que para un uso un poco más pero estamos grabando con los audífonos y el set de cámaras frontales de tecno mobile vamos a ver si por ejemplo nos deja no nos da opciones para hacer zoom ni nada que pasa con la estabilización por ejemplo cuando me muevo que tal se ve y demás bueno y ahora vamos a ver el comportamiento de las cámaras frontales el sonido no está nada mal vamos a ver que tal los colores el sonido y demás los colores están un poco lavados y en breve vamos a conectar los audífonos incluidos en el paquete aquí ya conectamos los audífonos vamos a ver que tal se oye efectivamente aquí los hemos conectado vamos a ver si se nota un poco la diferencia y algo que también mejora el sonido nada que hacer la estabilización y demás pero le sigue haciendo falta estabilización y el color el spark 7 pro es más para un usuario del común que quiera navegar usar redes sociales consumir contenido y de vez en cuando jugar y tomar fotografías ya si usted es un usuario más pro que quiere fotografías de más calidad o que quiere jugar títulos triple a con gran consumo de 3d posiblemente debe mirar hacia otros rumbos y obviamente invertir un presupuesto más alto porque esta es una terminal precisamente para usuarios de gama media de entrada o media media y 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